Los datos están por todas partes. Entran en tu cabeza sin darte cuenta. Estamos rodeados por ellos. Los analíticos en Caliente TV. Pues no, no soy el whatever. Por lo menos no me ha llegado el membro de que lo sea. Hasta el momento me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Analíticos. Yo soy Poncho Vera. Siempre un gusto tener aquí. Gracias por la invitación. Es un placer saludarlos. ¿Cómo están? Oigan, ¿vieron el promo? No se pierdan nuestra watch party del gran juego entre Kansas City y San Francisco. ¿Van a venir? Vamos a estar de Pachanga. Pero aquí va a haber... Guadalajara. Ah, ¿se van a Guadalajara? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, porque aquí sí va a haber este... ¿Cómo decirle? Va a haber ser frescos. Ser frescos. No, si quieren Pachanga, porque ustedes, los analíticos del trago, aquí va a haber... A Jordi le gusta. No, va a estar muy buena invitación para que nos acompañe, la verdad es que vas a poner bastante, bastante bien. Y estamos viendo hace unos momentos el promo. Qué bárbaro, qué mal actúan todos. Yo iba a decir que qué buenos actores. No, 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 estamos viendo el promo. Estamos bien hechecitos, la historia está muy padre. Pero qué mal actúan. Yo no sé quién actúe peor. Debemos de hacer, pues, no sé, unos premios. ¿Cómo se llaman? Los races. No, a lo peor de la actuación, que es como la contraparte del Oscar. Y debemos sacar los races. Qué manera de actuar. Yo no sé quién actúe peor. Le hacen de zombies. Y cuando le hacen de zombies, se ponen así. Más bien parece que tienen algo en el cuerpo que no los deja caminar. Qué mal actúan. Pero qué bonito es el promocional. Y sobre todo. Pero deberías dar unas clases, caray. Le mando unas clases, sí, la verdad. Unir 10 de 10, muy atlético, ¿no lo viste? Sí, ese salto, la verdad, sí me impresionó. Pero qué bonito es el promo. La verdad es que va a estar muy divertido, porque aquí en Caliente TV somos creyentes de que el deporte, pues obviamente tiene mucha seriedad, pero no deja de tener su parte de entretenimiento. Entonces tenemos algo muy especial. Claro. Es para gozarte. Hay que pasarla bien. Hay que pasarla bastante bien. Bueno, bienvenidos. Estamos a sus órdenes en todas las redes sociales. Y el wherever to move around sigue siendo el titular de este programa. A mí me invitaron porque no sé. ¿Por qué no vino? ¿Me parezco al wherever? A un aire. No, pues así vamos a empezar. Así vamos a empezar. Vamos a los con todo gusto de aquí, pero el wherever, pues no sé, la próxima edición me imagino que estará con todos nosotros. Pero es un honor para mí estar aquí. Y bueno, se viene el juego entre el León y el América. Pues un León que ayer cayó ante un Pachuca. Oye, el Pachuca sin hacer ruido, es líder general. Líder general, sí. Sin hacer ruido, ¿no? La verdad es que nos tiene acostumbrados este Pachuca a armar proyectos muy serios. De repente, ¿no? Con contrataciones inmombantes, ¿no? De manera discreta. La campaña anterior no estuvo nada bien el Pachuca, pero ahorita está de superlíder. De superlíder. De superlíder. Así es. Y el León, bueno, pues también es un proyecto. Son hermanos, ¿va? Del Pachuca, un proyecto por demás serio. Y ahora llama un poquito más la atención. No fue tan discreto por el asunto de Andrés Guardado. Y ha habido buenos agarrones tradicionalmente entre el equipo de El León y El América. Incluso finales por ahí, ¿no? Así que, pues, ¿qué tenemos para este juego? ¿Qué se espera de El León? ¿Qué se espera de El América? ¿Y qué les parece? ¿Arrancamos con qué? Con los... Con la delantera. Con los delanteros. Queremos hacer un análisis... Venga. Para contrastar la delantera que tiene El León versus la defensa de El América. Muy bien. Entonces, para hacer eso... Lo que es... Ustedes son gente de bien estudiados. Porque uno que de repente se lleva con los macuarros que traen. Uno nada más que la delantera y la trasera empieza... Y se dice, híjole, a ver con qué no saben, pero no. Ustedes son los tiempos muy decentes. ¿Sabe? Delantera de León contra la defensa de las aiglas. Aquí lo que podemos ver es la calificación de dos de los tres delanteros que estamos calificando de León. Y estamos viendo al mínimo, que en este caso es Nicolás López, y al máximo... ¿Pero por qué mínimo y por qué máximo? Nosotros... No es así porque, ay, este carnalito está más guapo que el otro, o me cae mejor, tiene un sentido, ¿no? Sí, exacto. O sea, nos consideramos muchas variables en lo que han hecho durante el torneo. Esta calificación es exclusivamente de este torneo. Ok. Y consideramos indicadores que son importantes para un delantero, como oportunidades de gol que han generado, goles que es muy importante, también estamos evaluando la definición, entre otras muchas variables. Ok, ok. Entonces, en este caso aquí lo que tenemos es que tenemos dos delanteros, incluso el mínimo, el peor delantero ahorita de León, está bien calificado. Sí, 7.9. Entonces, tenemos una delantera muy fuerte de León para este torneo. Y 9.3. Y algo que destacar es que también Viñas, o sea, pues podrías pensar que está aquí adentro, ¿no? Pero realmente está muy pegado a Mena. Muy pegadito. Entonces, los delanteros titulares de León, pues están muy cerca de... ¿Cuál sería, no sé si lo sepan, pero cuál sería como la calificación con estos estándares promedio de la Liga MX? Siete. Siete. Bueno, entonces vemos a Nicolás López, que es el más bajito de León, según esto, y estaría arriba de esa media. Sí, muy por encima. Y Mena y Viñas están dentro de los top tres delanteros hasta el momento del torneo. Pues buenos delanteros, entonces, del equipo leonés. Sí, que no han tenido como los resultados a su favor en este torneo. Pero si recordamos las jugadas en el partido contra Pachuca, pues León tuvo la delantera del partido, ¿no? Sí, generó, generó, generó bastante. Sí, están generando peligro y es algo que ahorita también... Muy bien. Y de repente aparecieron aquí los americanistas, pero los defensores, ¿no? Así es. En este caso tenemos la parte de la defensa y algo que destacó Gustavo era que si nosotros tomamos el promedio de la delantera es 8.8. 8.8, ok. Era lo que comentaba Gustavo, que Viñas estaba más de este lado. Ajá. Por otro lado, del América tenemos a la defensa, su peor defensa y su mejor defensa, que como central de Lichnovsky es el mejor central de la liga actualmente en este torneo. ¿Es el mejor? El mejor. O sea, es el que tiene el mejor calificado, ¿ustedes? El mejor calificado. ¿Con un 8.5 le alcanza para ser el mejor? Así es. Le alcanza para ser el mejor. Sí, aquí también depende de distintos indicadores, cuántas recuperaciones están generando, cuántos goles conceden cuando están en la cancha. Es también de los mejores, porque pues el América ha concedido un gol en... Lleva un gol en contra nada más. Exacto, un gol en contra. Y aunque les clavaron dos, pero los nicaragüenses, ¿no? Sí, bueno. Pero eso no lo estamos tomando en cuenta, realmente. Eso no lo estamos contando. Estamos viendo más de la Liga MX. Así es. Sí, oye, qué llamativo ese resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Que haya perdido contra el Real Estelí. Así se llama, el Real Estelí. Y aquí, si noté al burro molesto cuando le recordaron. Arridón, Arridón, por supuesto, sí. Arridón, yo creo que el América, la verdad, sí va a dar la vuelta con comodidad en el Estadio Azul. No va a ser en el Azteca ese juego, va a ser en el Estadio Azul. Sí, te lo prometo, va a ser en el Azteca. Pero me quedan cerca, entonces. Y luego ya estarán en el América. Pero bueno, ahí está. Ah, entonces, pues, ¿cómo pinta la cosa, man? Pero precisamente. Y también, bueno, nada más en la pasada también se veía como la defensa del América se jala el promedio un poco más a la derecha. Porque Cáceres, pues, obviamente es mucho mejor que Reyes. Entonces, también los centrales titulares son bastante buenos. Entonces, va a ser un duelo muy interesante entre una delantera muy fuerte del León y una defensa muy fuerte del América. O sea, ¿lo ves? ¿Te acuerdas lo que vimos? ¿Pinta parejo en ese sentido? Sí, yo creo que la delantera del León. ¿Pesa más que la defensa del América? Sí, yo creo que sí. ¿A pesar de que nada más le han anotado un gol? Sí, yo creo que sí. Que lo vamos a ver con las llegadas que vayan a tener durante el partido. Sí, 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 son muchos factores. Que también, que no le hayan anotado goles al América no solo es por el tema de la defensa. Hemos visto a un Malagón que ha estado impresionante. Enorme, la verdad es que se arrancó muy bien el campeonato. Y ahí no estamos tomando el tema de la defensa. Nada más que han tenido un muro ahí. Sí. De repente puede llegar, puede haber fallas, que son muchas cosas, ¿no? A ver, goles esperados. ¿Esto qué? A ver, ¿de qué nos platican? Es algo muy similar. Sí, parecido. En este caso, en el ataque, es cuántos goles están generando por partido el León a favor, goles esperados. En este caso, tenemos su mejor partido, en donde generaron más goles esperados y su peor. Que el peor fue el de la jornada 5 contra Toluca, donde generaron menos de un gol. Y fue la goliza que les hicieron. Y por otro lado, del Mazatlán, que hubo un empate, pero ellos generaron dos goles esperados. Y ya nada más para ver dónde está el promedio en este caso. Eso es para conocer cómo anda el León. Eso es para conocer cómo anda el León en el ataque. Contra el América en defensa también. Esto se compara con el mejor partido que ha tenido el América en defensa, que fue contra el Querétaro. Y el peor que fue en jornada 1, que el América jugó con un cuadro completamente suplente. Que fue el primer juego, ¿verdad? En la jornada 1, lo dijiste. Sí, pero bueno, y así les alcanzó, ¿no? Les alcanzó, pero si nosotros analizamos las llegadas, pues prácticamente todas las llegadas fueron de Xolos. Al final, justo las que se encontró el América, las supo definir. Y pues al final el resultado fue favorable. Pero tuvo más llegada el equipo de Picoana, ¿verdad? Sí, de hecho, estos dos resultados fueron el mismo. Dos cero a favor de América. Pero sin embargo, en ese solo le generaron 0.2 de peligro y en este 2.2, en otras palabras, lo justo hubiera sido que Xolos metiera 2.2 goles. Pero sus delanteros más Malagón, o sea, eso fue lo que le dio. Digo, no es que haya sido injusto lo que podíamos esperar, ¿no? Porque no hubo ningún gol anulado de manera equivocada. No, claro, es como lo que se esperaba. Si los delanteros hubieran estado finos, lo hubieran metido. Sí, lo que hubiera sido más lógico, lo que de repente decimos, porque también la parte de la apreciación del fútbol, lo que mereció. Exactamente, ¿verdad? Sí, pero es como si ves tú jugar a tu equipo excelente y al final, pues, en el resultado no te favoreció. Sí hay veces que dices, como, no, sí merecía más. Bueno, la verdad es que sí merecía. No, te quedas con ese sabor. O sea, y no por un tema del arbitraje, solo tú dices, merecía más. O sea, fue un buen partido. Y luego la respuesta es, sí, porque merecíamos ganar, ¿no? Y luego la respuesta típica, esto no es de merecer. Esto no es de merecer. Pero, bueno, con estos datos sí podemos hablar de... ¿Ok? No, 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 porque no todo es el marcador, hay otras cosas. No todo es el marcador, exacto. Digo, si el marcador es con lo que se queda la historia, con lo que se queda, quedan muchos aficionados. Exacto. Pero por eso nos gusta ver los juegos, si no, nada más enteraríamos del marcador y ya. Como decía, si comparas estos dos partidos, tuvieron el mismo resultado a favor de la América. Pero muy diferentes partidos. Para concluir, yo creo que lo relevante es comparar ambos equipos, ¿no? Bueno, León es un equipo que genera mucho peligro, 1.4 goles esperados en promedio por partido. Y está dentro de un rango, pues, mucho más acotado. El América en defensa puede ser mucho más variable, pero lo normal es que solo le generen un gol por partido. Entonces, en promedio, un gol esperado por partido es muy bueno. Ok. Y también 1.4 goles esperados en ofensiva, pues, es excelente, ¿no? Entonces, vamos a ver dos. Un enfrentamiento, pues, muy claro entre la clave del partido. Yo creo que va a ser que la defensa de la América pueda contener a los delanteros de León. Ok. Vamos con Quiñones, ¿no? Es factor, Quiñones. Sí, que normalmente no hablamos tanto de la América, pero cuando vienes tenemos puros temas de la América. No, no, si por eso no vengo casi. Por eso hago lo posible, porque no me llamo. Aquí se la pasan hablando de la América. Pues, gracias por invitar. Pero, bueno. Los quiero mucho. Aquí lo relevante es... Quiñones, Quiñones, a ver. Porque... ¿Qué fue la contratación bomba de la América? Claro. ¿Qué fue la campaña pasada, no? La campaña pasada y cuando estuvo lesionado Henry, Quiñones jugaba de 9. Y esta temporada, cuando no está Henry, no está jugando Quiñones de 9, ya está jugando Ilian. Y nosotros creemos que funcionaría mejor el América si Quiñones fuera el 9 y pusieran a Brian por la izquierda o a alguien más cabecita, por ejemplo. Pero tú, o sea, ¿ustedes se consideran que Quiñones debía ser el 9? El 9, exacto. ¿Cuándo no está jugando? Pues, a ver, este joven jardiné. Jardiné. No, el entrador que es brasileño. ¿No manejan el portugués ustedes? Para que se lo digan en portugués, quizás sí lo entiende. A ver, si a los números no les da. Pero, a ver, ¿por qué consideran esto? Es lo que vamos a ver un poco. Es lo que vamos a ver. Es como, ¿cómo funciona el América cuando está Quiñones de 9 versus cómo funciona cuando está Ilian de 9? ¿Y cómo mejor el América, en nuestra perspectiva, cuando juega con Quiñones? Me parece muy bien. Entonces, para empezar, mejor en definición, punto uno. No es mucho, pero Quiñones define mejor. Y eso que todo el torneo pasado dijimos que lo que más le fallaba a Quiñones era la definición, pues el América define mejor con Quiñones de 9 que con Ilian de 9. Mira. Luego vamos a ver otras estadísticas. Goles. Genera 26% más gol en la América cuando está Quiñones de 9 en la cancha. Oye, 26% es algo considerable, ¿no? Sí, es muchísimo, la verdad. Sí, 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 26%, mira. Y yo creo que no es solo el hecho de que Quiñones esté de 9, sino es también que pones por la izquierda, ¿no? Para darle lugar a Braia, no hay algo más. Luego, en asistencias esperadas, genera 30% más. 30% más. Y en remates, genera 69% más remates. Guau, eso es bastante, ¿no? Sí, muchísimo. Y al final, goles esperados 75%. Entonces, pues, esta es una generación de peligro y de tiros. Quiñones podría decir, en la América soy yo. No, pero este no es solo Quiñones, es cuál es el desempeño de la América. El desempeño de la América. Pero con Quiñones. Cuando Quiñones es 9. O sea, puede estar en la cancha. Por eso, va a estar. Sí, sí, sí. Pero no nos daba ahí, pero pues sí. Temas de ataque. Sí hace diferencia. O sea, indicadores de ataque. Así son unas cifras, pues, la verdad, muy llamativas. Muy llamativas. Y, pues, aquí digo, esto es nada más como para una sugerencia, pero, pues, ahí hay un potencial cambio de estrategia, ¿no? Por mí que no lo metan de 9, 9 Quiñones. No, pero es que están las cifras. Ahí están los datos. Y, obviamente, pues, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Yo creo que un entrenador, un cuerpo técnico, pues, tiene que tomar todo este tipo de cosas. Porque, pues, al final de cuentas, tienen un sentido, ¿no? Sí, claro. Y nada más, digo, para lo que estamos considerando aquí, son alrededor de 10 partidos en los que Quiñones jugó de 9 y 3 partidos en los que Ilian jugó de 9. Ok, muy bien. Pues, ahí está el factor Quiñones de 9. De 9. Así es. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la dirección técnica? Pues, hay cambios en el equipo de los panzas verdes, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa ahí? Pues, vemos a un León con una mejor plantilla en cuanto a valor de mercado respecto al año pasado. No es mucho más. ¿Es más caro este plantillo de León que el año pasado? El pasado, la plantilla valía 38.8 millones. Este año, este torneo, 41.8. No es una diferencia muy grande, pero es mejor. Para ti que ganas bien, carnal. Bueno, a ver. Por eso, es una miseria. A ver, pues, a ver. Si llegas a tu cajero automático, solicitar saldo y ves 38. 38 millones. No, no, no es 38 millones. No, pues, nunca los voy a ver. Pues, así veo 3,800 pesos. O 4,100 pesos. ¿Es algo? Sí, saldo el hito. Venga, a ver, a ver. Entonces, ¿vale más este León? No, si tienes toda la razón. La verdad es que no así de manera, un cambio, pues, muy llamativo, pero cambio al fin, ¿no? Correcto. Y lo que hemos visto es, en desempeño en general, tiene más o menos el mismo desempeño, ligeramente superior con la Arcamón. Sin embargo, cuando ya tomas en cuenta el valor de mercado, como tiene mejor plantilla baba, lo que le sacaba la Arcamón a la plantilla es 12% más, mientras que lo que le sacaba es 7% más. Baba. Ahora sí que, ¿cómo se llama? Cualquier baba de perico. Que nunca entendí muy bien esa. ¿Alguien te dé alguna vez eso de? Sí, sí, lo he escuchado, ¿no? Nunca en la vida. Ah, ¿nunca la he escuchado? Es la primera vez que la he escuchado en la vida. Cualquier baba de perico, se decía así como, es que no tenía importancia una baba de perico. Nunca lo entendí, ¿por qué? No, porque baba, sí, de la baba de se me cae la baba, de la saliva, se escribe B labial, A, B labial y A, ¿no? ¿Qué quiero pensar? Y este baba es otro baba. Es otro baba. Y no estoy diciendo que sea babas. Vamos a hacer pedida baba. Bueno, ahí está lo de Larcamón y baba. Sí, y bueno, y aquí tenemos una comparación por partido de cuánto generan en peligro ofensivo y cuánto le generan defensivamente, ¿no? Entonces, en generación de peligro, medido por goles esperados, con baba genera más peligro León. Entonces, ligeramente más, 1.34 contra 1.4, pero es mejor ofensivamente León. Sin embargo, en defensa es en donde mejora, estaba mucho mejor con Larcamón, ¿no? 1.27 contra 1.41. Entonces, pues, va a estar sacrificando un poco la defensa para destacar más ofensivamente y, pues, sí se ha visto eso, ¿no? Pero aquí tomaron, me imagino, todo lo que hizo Larcamón. En su segunda etapa, sí. En su segunda, sí, claro. O sea, en el de toda la etapa. Y aquí, de lo que... De lo que va, sí. Pero, pues, digo, esto poco a poco se va a ir ajustando. Es lo que tenemos, ¿no? Pues, aquí no estamos para adivinar nada. Exacto. Tampoco somos adivinos. A veces. A veces, sí, a veces, sí. Y aquí algo a destacar es, pues, ya habíamos comentado como la fuerza que tiene en el ataque, ¿no, León? Y, pues, aquí se ve reflejado. Un buen ataque, pero le ha costado sobre la defensa. Han permitido mucho en lo que vaya este torneo. Esperemos, ya veremos, pues, cómo le va más adelante. 1.41 promedio de goles en contra. En contra, sí. Y más de lo que genera, este... Sí, o sea, le metes más goles de los que genera. Sí, más goles esperados. No, pues, eso sí es... O le genera más peligro del que genera. O sea, si es un asunto que el cual los debe de preocupar un poquitín, ¿no? Sí, claro. A ver, ahora sí. Ahí se ve la tabla general, ¿no? O sea, cuál es su posición actual. ¿En cuál está, León? Está en el lugar 13. Después de lo que pasó ayer. ¿En cuál? 13. Entonces, ahorita no pasaría el corte del play-in. No, dejamos el 12 más 1 o el 14 menos 1, porque si no, como son ustedes, los conocí ahí en la fiesta de... Eras conocida, pero los conocí cómo son en realidad, ahí en la fiesta de Tijuana. Sin máscaras. Entonces, yo ese número, yo ese número no lo voy a decir. 14 menos 1. 14 menos 1. Porque 13... Muy bien. Ok. A ver, ¿qué va a pasar? Lo dijimos hace nada, escasos minutos, que no somos adivinos. Vamos a adivinar. No somos pitonizos. ¿Esa palabra sí la conoce? No, tampoco. Pitonizo. ¿Híjole, híjole, híjole. ¿Ven que haber escuchado eso? No, tampoco. Pitonizo. ¿Qué quiere decir? A ver, tienes computadoras, ¿tienen internet ahí? Es que no los computadores. Pongan significado de pitonizo. Sí, hay que aclararlo, porque seguramente están pensando en algo. A ver si no salen cosas así. Hay medio grotes. No, 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 no pongas imágenes. Pitonizo, a ver. Adivinador. Ahí está. Ok, ok. Aquí no es que seamos pitonizos, ¿no? Aquí somos analíticos. O siquiera le cambiamos el nombre al programa. La gente tiene un programa. Los pitonizos. Sí suena medio chata, ¿no? Venga. A ver, entonces, esto nos ayuda. Pues sí, a mí suena un poquito lo que puede suceder, la probabilidad. Sí, como dice Whatever, esto no es un programa de apuestas, pero... Pero si quiere, ya bronca de cada quien. Así es. O sea, que por cierto, ven que estoy ahí, tengo el placer y el orgullo de estar trabajando con el equipo de los Champions, en la People's League. Ya puedes apostar en caliente. Bueno, todas las apuestas van en caliente o en las serias. Puedes apostar en la People's League. En la People's League. Y la otra vez, cuerda, mano, que el partido es el segundo que jugamos. No manches, estábamos en el suelo. O sea, yo vi los momios y dije, ¿a poco así nos ven? Estaba, o sea, y ganamos. ¿Y en qué están basándonos? En el primer partido, es el primer partido. Bueno, en el segundo ya se apuesta. Ya se van a balancar. Ajá, ya se van a balancar los momios. Pero, ay, pues ya ni sé. ¿Y a ti te restringen? ¿A apostar? ¿A apostar? No, yo no quiero ni hablar de eso. No, pues creo que sí, no. Pero, bueno, nada más así por el asunto de las apuestas y demás. Pero sí, yo de repente dije, chale, carnal. Nos están poniendo muy... La propia casa nos da. Pues muy de víctima, ¿no? Pero eso es mejor. Es que el primer ganas como underdog. Y luego cuerda lo que le dimos a la vuelta. Bueno, muy bien, perdón, perdón. A ver, ahora sí. Tres eventos probables. ¿Qué empato gana la América? 73%. Que anota la América, 78%. Y el under de 3.5, que creemos que sí va a haber goles. ¿Qué es eso del under? Digo, lo sabemos, pero no está de más. Es que de repente pensamos, pero hay gente que obviamente se va incorporando a Caliente TV, a este mundo de los unders y de las altas y eso. ¿Qué es under de 3.5? Quiere decir que en el partido se van a anotar entre los dos equipos tres goles o menos. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué punto 5? ¿Y por qué no under 3? Entonces, es para que la gente no se confunda y piense que si le pones under 4, que la gente piense que incluye el 4, ¿no? Entonces, así no hay confusión entre que sea 4 menos o 3 o menos. Aquí ese under 3.5 es menos. Tres goles o menos. Tres goles. Así es. Ahí está. Miren nomás las clases. No, bueno. Con los pitonizos. No, no, no. Ahí están los pitonizos. Los pitonizos. A ver. Ahí están los datos muy importantes. Y aquí, probabilidad de victoria. O sea, ¿quién llega como favorito? Probabilidad. No es de que vaya a ganar, no es de que... Así es. Probabilidad. Eso es bien importante. Llega como favorito el América. A pesar de ser visitante. Pero algo que nos gusta destacar mucho es que cuando un equipo no tiene más del 50%, estamos diciendo que es como, si lo queremos poner ejemplos de un volado, que empatan o gana León, tiene más probabilidad que una moneda en ese momento. O sea, es arriba del 50%. A ver, a ver, entonces, cuando no se llega al 47% en la probabilidad. Ajá. Al 50. ¿Al 50? Ajá. ¿Qué pasa? Quiere decir que el otro resultado, el complemento, tiene una probabilidad mayor a la de un volado. Un volado. O sea, exacto. Entonces aquí, si te vas, la probabilidad de que gane León más la que empate es 53% versus 47% de que gane la América. Águila gana el América, sol, gana o empata León. Entonces, Águila gana el América, sol, gana o empata León. ¿A la primera o dos de tres? A la primera. Águila. Ganó el América. Águila gana el América. Pues no se diga más. Así que, la moneda de a cinco varos, dice aquí en los pitonizos. Que va a ganar el América. Ok, muy bien. Bueno, o sea, ahí está. No, ahí sí este. Pero miren, esto quizá no se toma en cuenta, pero tradicionalmente los agarrones entre el América y León, el León son buenos, son atractivos. Son muy buenos. Ahí está, mirense, pitonizo o pitoniza. Persona que adivinen. Aquí dice también. Clarividente. Clarividente. Sacerdotisa de Apolo. O sea, él tiene su contexto histórico. Sacerdotisa de Apolo, que daba los oráculos en el templo de Delfos, sentada en el trípode. A ver qué es un trípode, averigual. Encantadora hechicera. La traducción de algunos lugares de la escritura, la pitoniza de Endor. Ok. Bueno. Podemos ser las hechiceras encantadas. Muy bien. El show de los pitonizos. Bueno, dejamos ahí en paz a la Benja, a León. Así es. Y nos vamos con Cruz Azul contra Juárez. No, no falso, es Cruz Azul contra San Luis, disculpen ustedes. Cruz Azul contra el Atlético de San Luis. ¿Qué ha pasado con Cruz Azul? ¿Por qué están dando un torneo tan diferente al pasado? Pues digo, yo creo que es un proyecto... ¿Me estás preguntando? Trae una pregunta para responderte después. A ver, lo que pasa es que está agarrando el proyecto y está jugando bien al fútbol. Además, se quisieron buenas contrataciones. Pero, pues, obviamente hay que darle tiempo a los proyectos, a un nuevo entrenador. Que me parece que es lo que está sucediendo, ¿no? Que probablemente no lo tienes que juzgar ni positiva ni negativamente. A mí me está gustando de apreciación como me está gustando el Cruz Azul, la verdad. Y lo veo cada vez mejor. O sea, que hay más entendimiento, que tiene una propuesta más definida, más atractiva. Pero a ver, ¿ustedes qué me dicen del Cruz Azul? Yo, al contrario que Jordi, yo sí pienso que, aunque son pocos partidos, sí ya puedes notar una diferencia en Cruz Azul. Creo que sí está jugando mucho mejor. Sin embargo, traemos seis claves y la última creo que no le va a gustar al Cruz Azulino. O sea, que esa sección se llama desilusionando a los Cruz Azulinos. No, porque cinco de seis sí les van a gustar. Ah, bueno, vamos a ver. Venga, venga, adelante, muchachos. Venga, los... Entonces, tenemos la primera, que es solidez defensiva. Ha cambiado muchísimo los centrales. En especial, el fichaje de Piovi ha sido clave para la buena estructura defensiva de Cruz Azul. Y es el equipo que menos goles esperados le generan. Entonces, ahí tiene el ranking número uno en toda la liga. Incluso, o sea, ahí está mejor que la América, incluso. Que ha recibido un gol nada más. Exacto, pero en goles esperados, jugadas de peligro... Sí, 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 sí. Sí, porque la América es el equipo menos goleado, ¿no? Seguramente. Tiene un gol en contra, ¿no? Es el menos goleado, pero Malagón es el mejor portero del torneo. El mejor portero. Bueno, pero también juega. Sí, también. No es que sea una cosa... No es... O sea, es un factor. Y luego los arqueros son factores importantes. Que también en Cruz Azul cambió la portería y, sin embargo, nosotros no consideramos que ese ha sido un factor tan importante porque no consideramos que el rendimiento de Mier ha sido tan bueno. ¿Has visto un rendimiento de la Mier o no? Nada. Estamos hablando. Nada más el rendimiento de Mier, no digamos algo tan extremo. De Mier nomás. Hay que aclarar, hay que aclarar. Bueno, entonces, ahí está. Es sólido defensivamente hablando el equipo del Cruz Azul. El primero, en lo que tiene que ver con... Con generación. Con generación. Esto lo podemos leer como cuánto están permitiendo que le ataquen los otros equipos rivales. Ándale, ahí está, nos queda muy claro. Luego, ¿qué más? Generación de peligro, clave. Lo mismo, pero ofensivamente, ¿no? Es el equipo que más oportunidades de peligro genera con cerca de dos oportunidades, dos goles esperados por partido. Dos goles esperados por partido. Es alto, ¿no? Esto es en lo que va del torneo. Ok, muy bien. Y miren lo que son las cosas. Antuna, un jugador que ha sido muy criticado. Sí, Múnir aquí... Lo odia, lo odia. Es como su peor enemigo. Personal, es un seleccionado nacional, a final de cuentas. Sí, así. ¿Y Múnir le tiene en sus videos o qué? Sí, lo tiene como en su lista de enemigos. Yo creo que debe estar en el top tres. Sí, lo que pasa es que Múnir es mucho de TikTok, ¿verdad? Sí, así es. Más de TikTok. Es que yo TikTok no, no lo tengo. Yo tampoco, nunca lo abierto. Yo tampoco. No, es que ya... Sí, no, no. Pero bueno, luego uno abre TikTok o se encuentra con videos de gente baila. Sí, sí, sí. Es muy profunda. Bueno, OK. Uriel Antuna, ¿anda bien Antuna, entonces? Sí, la clave, aportación ofensiva. Aunque el torneo pasado lo hizo bien, este torneo está todavía mejor. 0.64 goles o asistencias por cada 90 minutos jugados. Esto es equivalente a un gol o asistencia cada 140 minutos. Entonces, está bastante bien. ¿Y un muy alto 8.6 de calificación? Y 8.6 de calificación, que está muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Antuna, fíjense. Factor, clave. Clave. Y más ni menos que Antuna. A ver, Sepúlveda, Ángel Sepúlveda. Yo siento que... Ahí me gusta este jugador, ¿verdad? Este me gusta. La verdad es que sí. Yo siento que he sido... Que empiece de titular es la mayor clave de que él esté yendo también al Cruz Azul en este momento, acompañando al Toro arriba. Para mí, si juega con un delantero, el titular debería de ser, sin lugar a dudas, Ángel Sepúlveda, pero me parece bien que juegue con los dos delanteros. ¿El lugar del Toro, tú crees? Sí, sí, por supuesto. Yo... Más que cuánto pagaron por el Toro, fueron... Pero es lo que hemos visto en este torneo, ¿no? O sea, en este torneo hemos visto a un Sepúlveda muy fino, por muy buena definición. Pero no es solo este torneo. El torneo pasado también es el Sepúlveda. Sí, es un jugador constante, de acuerdo. Y el Toro, la verdad, este... Y no es ardido desde que se ha ido de fumar. Pero la verdad es que el Toro falla a muchas. Falla a muchas. No sé si tengan por ahí, pero mi impresión, si llegara a la profundidad de sus números, es que el Toro desaprovecha muchas oportunidades. Te mete algunas, obviamente, pero desaprovecha muchas. Y por eso, él es clave. Cruz Azul es un equipo que, ya vimos, genera mucho peligro. Pero si no las aprovechas, pues no llegas a nada, ¿no? Y es lo que vimos las primeras dos jornadas, el Toro fallando y fallando y fallando. Entra Sepúlveda a partir de la jornada 3 ya de titular. Y tiene una definición de 1.3, es el cuarto mejor definidor de toda la Liga MX. Es lo que necesitaba Cruz Azul. Alguien que la meta. De las fallas más cañonas que yo me acuerdo, por lo menos había visto en un estadio, fue del Toro con Pumas. Me acuerdo de una que falló, una vez que hice una... De que así solo y de que no le echó por arriba. Muchos corajes nos hizo hacer. Toro. Pero buen jugador. Y la verdad es que cerró muy bien la campaña con Pumas. Yo creo que como cerró y demás, le valió para que le pagaran tanto. Yo creo que sí fue demasiado lo que pagaron. Qué bueno para las arcas de la UNAM, ¿no? Porque ya le subieron el sueldo a Goyo. Goyo creo que ya gana un poquito más. A ver, Carlitos Rodríguez, buen jugador también. Clave, ¿por qué? El control de medio campo es de los mejores recuperadores de la Liga. Me parece que es el segundo mejor recuperador de la Liga. Y tiene una calificación de 8.4, basada principalmente en recuperaciones, duelos ganados, efectividad de entradas. Es un jugador que defensivamente en el centro del campo te controla un partido. Entonces, por eso... Bueno, ahí están los factores del azul. Que falta uno, que es el que yo decía. Que básicamente también sus rivales en lo que va del torneo también no han sido... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? Ahí va el Pachuca. ¿Quién es el líder? El Pachuca, sí, pero fuera del Pachuca, todos están hasta abajo, ¿no? Juárez, Rosatlán, Xolos y Querétaro. Todos en nuestro ranking de desempeño, que por cierto, Pachuca está bastante más abajo que su ranking en la tabla general en nuestro ranking de desempeño. El promedio de estos equipos es ranking 14 de 18 equipos. Claro, pero es lo que le ha tocado enfrentar, ¿no? Sí, claro, claro. Así que hacemos. Que digamos que... Pero podría ser engañoso entonces. Exacto, hay que tomarlo también en contexto, ¿no? En contexto de que ha enfrentado a rivales muy débiles, entonces aquí hay que tomar eso en cuenta en este análisis. Sí, sí, sí. ¿A quién ven ustedes? No sé si lo tengo para ver, pero ¿quién pinta como el, hasta el momento, el equipo más flojo del fútbol mexicano, independientemente de la tabla general? ¿Quién será el equipo así que ustedes? Y esto es incluso de apreciación, ¿a quién viene más Chafón? Querétaro y Puebla, yo creo. Querétaro y Puebla. Chance Mazatlán también, Mazatlán. A mí me gusta más Puebla que Mazatlán. Puebla va a Seúl. No nos vaya a dar una... Una sorpresita. Una camotiza. Bueno, muy bien, ahí está lo del Cruz Azul. ¿Te vemos esta parte del Cruz Azul? Esta parte, sí. Bueno, pues ahí está el tema del Cruz Azul. Y este era precisamente el Quita Risas, ¿no? Este es el Quita Risas. Ah, y no, Carlitos Rodríguez. Y en eso, cuerda. Han jugado contra equipos, pues de no mucho empaque. Exacto. Como diría mi querido amigo Enrique... No, no es Enrique, es Heriberto Murrieta. ¿Sí conoces a Heriberto Murrieta? Híjole ese... ¿No? ¿No conoces a Heriberto Murrieta? Hoy sí nos estás dando en la torre. No, no, Heriberto Murrieta. Falta mucho la hora de... No, no, Heriberto Murrieta. No le gustan los toros, ¿verdad? Ah, sí. De hecho, mi papá era toreo. ¿Era toreo tu papá? Sí. Bueno, vive tu papá, digo, en todo respeto. No, ya no. Ya, ya, ok. ¿Quién era tu papá? Roberto Rodríguez. Y también mi abuelo es como de generación. Ah, ¿y vas a la Plaza de Toros? Yo no tanto. ¿No? ¿Te gusta o no? Más o menos, no tanto. Pero creo que sí lo sabes, ¿no? Sí, por mi familia. Ah, es un taurino. Es un taurino. Es un taurino, sí. Mira lo que son las... ¿Por qué no vienes un día vestido de traje de luces? Sí, ahí los tengo en la casa con la espada y todo. Sí. ¿Te imaginas que llegan de vestido de traje de luces? De traje. Con pilas o sin pilas. Sí queda nada más que tendría que bajar un poco de peso porque no sé si lo han visto o lo he apretado. Mejor no traigas tu traje. Bueno, a ver, alinaciones. Anselmi, ¿qué ha pasado aquí con el culazul? ¿Cómo los acomoda, etcétera? ¿Le ha variado? Sí, le ha variado. Ha sido impredecible, digamos, hasta cierto punto. En las primeras dos jornadas jugó 4-1, 4-1. En esos dos partidos generó 1.7 goles esperados y le generaron en contra 0.9 goles esperados. Ok. Entonces aquí lo que vemos comparado al resto es que ha sido la alineación que menos le ha funcionado con un solo delantero, que fue el toro. En cambio, ya a partir de la jornada 3 empezó a jugar con dos delanteros, con el toro y Sepúlveda adelante. Generó más peligro y le generaron también menos peligro. O sea, le funcionó, mejoró ahí. Sí, mejoró, incluso jugando con tres defensas atrás, con tres centrales en lugar de con dos centrales y dos laterales. Ok. Y ya por último, el último partido jugó 4-3-3 con Sepúlveda arriba, con el toro y con Antuna. También le fue mejor en ataque, le fue ligeramente peor en defensa y la diferencia es exactamente lo mismo que lo que obtuvo con esta alineación, ¿no? Ok. Entonces, pues... ¿Y ahora qué hará? Pues, si seguimos la tendencia es otra vez 4-3-3. Pues, sí, eso quedó. Dos, dos, dos. Fíjate. Y me imagino que un buen entrenador, me imagino que obviamente a estas modificaciones estudiando al rival, ¿no? Sí, yo también. ¿Cómo están tus jugadores y demás? Pero tendrá que ver mucho con el momento que está ahí, cómo está jugando el rival. Sí, claro. Y en parte cómo está jugando el rival y en parte también lo que tú ves en el entrenamiento. Yo creo que se dio cuenta que Sepúlveda tenía que ser titular y no podía saltar al toro. Y su desempeño en los últimos juegos, lo que pasa en los partidos, que son de las cosas que de repente, luego nosotros o muchos no nos enteramos, ¿no? La parte de los entrenamientos, porque vemos los juegos, pero no sabemos qué pasa en los entrenamientos. Luego también de repente algún jugador pues puede tener un problema personal, alguna preocupación, y luego no lo consideramos eso, pero claro que influye. A ver, tres eventos probables en el Cruz Azul-San Luis. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo primero que tenemos es con 72% de probabilidad que Cruz Azul anota. Si no, vayan a salir con la mamocada que tres eventos probables que el Cruz Azul gane, empate o pierda. Y ese te lo aseguro. Te lo aseguro, ese sí te lo aseguro. A ver, perdón, interrumpí, disculpa, a ver. Y un 50% de probabilidad que ambos anoten y también un jugador que ha concentrado bastante del ataque de San Luis ha sido oleado Bonatini y su probabilidad de anotar es del 28%. A ver, el volado ahora para ver si ambos anotan o no. Yo digo, águila ambos anotan, solo uno de los dos anota. ¿Águila qué? Águila ambos anotan. Águila ambos anotan. Vamos a ver aquí. ¿Listo? Listo. Sol. Pues no. No se va a cumplir, entonces lo cambiamos. Solo anotan a Cruz Azul. O San Luis. El poder de la moneda. Sí. Antes de eso, había unos cuates que vendían merengues. ¿Sí saben qué son los merengues? Sí. No, no. Los merengueros, ¿no? Y era muy popular eso, ¿no? De que te jugabas con el doble o nada, con un volado, ¿no? Con el merenguero. Así sucedía. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en esas circunstancias? De doble o nada. No, es un merengue, un merengue. Es un merengue, un merengue, un merengue, es un merengue. Venga, ahí está, entonces, ¿qué podría pasar? 50% ambos anotan. Anota el Cruz Azul, 72%. Ya está Leo Bonatini, con un 28%. Ok, ahí está el juego entre Cruz Azul y San Luis, que no es que se hace un juego estelar ni nada, pero tenemos más todavía. A mí me parece bastante interesante, porque sí traemos de San Luis un desempeño durante el torneo pasado, muy bueno. Muy bueno. A Cruz Azul creciendo. Ya un rival que creo que están a la par, y pues por lo que vemos es un encuentro súper reñido, en donde Cruz Azul nosotros lo vemos como ligeramente favorito, también influye el tema de la localía, y pues ya veremos qué sucede con San Luis, que empezaron bien el torneo agarrando ritmo y aflojaron un poquito. Que es, el nombre correcto es Atlético de San Luis, ¿verdad? Así es. San Luis, pero San Luis para los padres. Sí, yo alguna, sí, no, 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 pero en el momento que fui a hacer algo allá, me encantó lo que estaba diciendo, el San Luis, algo así, y llegaba así como aquel de comunicación, ¿no? Por respeto. Atlético de San Luis. Oye, disculpe, es que el nombre correcto es Atlético de San Luis. Así lo puedes manejar. No pasa nada. Muy bien. Bueno, a ver, nos vamos de volada a lo que más puede suceder, los cinco minutos más rurales, pero de toda la jornada. De toda la jornada. ¿Les parece bien? Nos parece bien. Una jornada que obviamente destaca por el Pumas Puebla. Así es. De hecho, imagínate, ¿no? Vas el domingo a las 12, Pumas Puebla, y le doy el Super Bowl. Cualquier rama de Perico. Cualquier rama de Perico. A ver, a ver, en los eventos más probables de la jornada 6, los Rayados, ¿contra quién juegan los Rayados? Bueno, ahorita tenemos como favoritos a Rayados, que me parece... A ver, si no ahorita lo checo, es que si no lo tengo tan fresco, ¿contra quién? Va el equipo de Rayados. Más que estuvo ahí en Guatemala, ¿no? Ahorita no, jugando contra el equipo de comunicaciones, y que hubo una madrina ahí. Va Pachuca, va. Va contra el Super Liga. ¡Ah! Buen agarrón ese, ese está muy bueno. Va a ser un buen momento de la jornada. Oye, pero es favorito entonces el equipo de Rayados. El equipo de Rayados es favorito. 62%. Que como decía Gustavo, o sea, un tema de Pachuca, aunque esté liderando en la tabla, nosotros creemos que, dado su desempeño, debería de estar un poquito más abajo. No, lo demás es que Rayados ya como que se está enganchando este de canales, ¿no? Sí. Es un gran futbolista. Tiene un equipazo, Rayados. Tiene un equipazo. Sí, yo creo que con saludables al 100, pues tiene aspiraciones para llegar muy lejos. Muy bien. 59%, tanto Mazatlán como Atlas anotan. Ambos anotan. Ambos anotan. OK. Ambos anotan. Si ese juego... Van a haber goles. Juego chavito, pero va a haber goles. Pero va a haber goles. No es así tan taquillero, ¿va? Hay rivalidad, ¿no? Al ser equipos del norte, de alguna manera, de Torreón, de Monterrey. Santos en contra de Tigres. ¿Qué pasa aquí? Lo que vemos muy seguido es que Santos descuida mucho atrás y suele ser muy ofensivo. Además, se les lesionó Harold Preciado. Y se les lesionó Harold Preciado. Y va a estar fuera unas tres semanas, es lo que se espera. Sí, y aparte, pues Santos sí es muy dependiente de Harold Preciado. Antes, pues era de la dupla que traía con Bruneta. Pero justo va a Tigres, precisamente, ¿no? A Tigres, entonces... ¿Luego cómo le dicen? Ahora van a ver un poco de su propia medicina. La ley del ex. La ley del ex. Que es una mamarrachada, ¿no? Pero se dice mucho, ¿no? La ley del ex. Vamos a ver si sí aplica, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver si mete gol Bruneta. Pero sí, justo Tigres es un equipo muy ofensivo que mete muchos goles. Y Santos es un equipo que le suelen hacer muchos goles porque sacrifica mucho atrás para generar peligro. ¿Ok? Ándale. 80% Tijuana, Querétaro. Que es también... Discretito, discretito el juego. Algo de discreto. Siempre el fútbol es padrísimo. No, y siempre ver a nuestros solos, pues es... ¡No, no, 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 no! No seas así. Corten ese comentario. ¡No, no, 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 no! ¡Qué barbero es! Por supuesto. Nuestros solos. Ahí viene la renovación del contrato, entonces... ¡No, no, 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 no! Pero qué bárbaro es que... Es como aquí ves a muchos muchachones aquí de los que trabajan muy bien en la misión y todo. Ya, arriba los solos. Una cantidad de sudaderas, de los solos. No sé si fuiste a la tienda de ahí de... ¿A la solotienda? Bueno, no sé cómo se llama. No, la verdad es que no fui. La solostor. No, pero... Nuestros solos. ¿Qué horas son? La hora que usted diga, señor presidente. A ver, ¿qué va más bueno? Y pues, bueno, digo, después de estos comentarios... Venga, venga, a ver. ¿Vuelve Charlie? Gol de Charlie. Canditos González. A mí me parece un grandísimo jugador. Sí, no ha estado fino. Su definición le ha costado. Lo vimos al principio también en el primer partido con el América. O sea, fue gran parte de su responsabilidad que no le haya ganado en la jornada una. Y pues esperamos, de todos modos, acumula muchas de las llegadas que hace Xolos. Sí, ¿no? Con que sea fino en un partido que esperamos que sea este, va a notar. Yo la va lo extraño, lo extraño en Pumas. Es que Pumas, hombre, fue un jugador bien importante. Claro. Sí, cuando se nos fue. Pero bueno, ahí está el buen... ¿Cómo le dice? Memo está metiendo goles ya, entonces ya está. Sí, no, no, no. Pumas va a ser campeón, claro. Pero, no, cuando crees que le dicen el cocolizo. El cocolizo. Así le puso, no sé si el perro, pero no se le... Y no le gusta que le digan cocolizo, por cierto. No le gusta. Bueno, y hablando de cocolizos, nos vamos con alguien que no tiene el cocolizo. Es Emilio León, que está en Las Vegas. Adelante, Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué nos tienes desde la casa del Super Bowl? Señores analíticos, Poncho Vera, les saludo desde el Mandalay Bay, la sede del Super Bowl 58, la sede para los aficionados y también para la prensa. Y vamos a hablar de este factor, el factor Patrick Mahomes y también del otro lado, Brock Brady, los dos corebacks, los que van a determinar si se gana o se pierde, de buena manera, el Super Bowl. Patrick Mahomes es uno de los nuevos, grandes ídolos del fútbol americano. No nada más por las victorias que tiene en lo deportivo, en el terreno de juego, es un tipo muy cerebral, muy estudioso de lo que pasa en el campo con las defensivas. 14 triunfos, 3 derrotas en play-offs, pero desde que se fue Tarek Hill ha sido un hombre que, aunque lo extrañe, lo único que hace es ganar 6 victorias sin derrotas y no cometer equivocaciones. Esta va a ser una clave, esa es parte del impacto que necesita poner Patrick Mahomes en el terreno de juego, porque esta ofensiva está muy lesionada. Jerick McKean, un corredor que también puede jugarte mucho abierto como receptor abierto sobre todo aunque su posición natural es corredor, quizá no esté por una lesión. Él fue colocado en la lista de lesionados, le abrieron la ventana para regresar, pero no sabemos si va a jugar. Clyde Eddard-Seller ha sido un jugador que ha perdido toques de balón en el fullback, en la posición de corredor, desde hace dos años, sobre todo en este. A Isaiah Pacheco ya se lo ha comido. Y no tienen también probablemente a Kadari Stoney para jugar este próximo domingo por una molestia en la cadera que lo ha ausentado desde hace varias semanas. Y del otro lado, Brock Burdy va a necesitar también cuidar el ovoide. El ex ciclón de Iowa State, allí en el colegial, lo único que ha hecho desde que llegó a la NFL es callar boca, silenciar a la gente que lo ha criticado de que no tiene ese estilo de fútbol americano, que es un coreback de sistema. Ha podido desarrollar al fútbol americano que le gusta a él, que le gusta a Kyle Shanahan, que le gusta su coordinación ofensiva, porque puede mover el balón sin equivocarse. No perder el balón, esa es la clave, el factor preponderante para los dos mariscales de campo, los dos pasadores en este Super Bowl 58. Yo me despido y regreso con ustedes, señores analíticos, allá al estudio de Caliente Televisión. Sí, estamos presentes en el partido más importante del año, es el Super Bowl 58 entre San Francisco y Kansas City, buscando el trofeo Vince Lombardi. Muy bien, muy bien, muchas gracias a esas palmeritas, se me hace que está ahí en el Acapulco Ritz. Pero muy bien, gracias, gracias Emilio, y pues bueno, buen reporte, así estamos teniendo estos reportes en toda la programación de Caliente TV desde Las Vegas, Nevada. ¿Y tú no eres el wherever tampoco? No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Te gustó el reporte de Emilio? Siempre me gustó mucho los reportes de Emilio. No, no, tampoco seas barber. Algunos serán malones, estuvo bueno, ¿no? ¿O no? Todo bien, todo bien con Emilio. Oye, este, viviendo la semana del Super Bowl, ¿quién va a ganar? De Juan, esos chistes van dando de cuates. A ver, ¿qué dicen los números? De cuates, no, házense los números así de cuates, ¿quién va a ganar? Chiffs. ¿Chiffs, tú? Chiffs, yo también. ¿Tú? San Francisco. Muy bien. Tiene que haber debate. Tiene que haber debate. Oye, no, si no se vuelve aburrido. Yo voy por el, ya sé que no se puede dar antes de que me maten, pero el empate, a que voy a que se va a ir a tiempos extras. Uy, eso sería buenísimo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto saludarte. Ya emocionada porque ya el domingo tenemos el mejor partido. ¿Y dónde lo vas a ver? La temporada, sí, así va a ser. Ojalá decirse, hubo una época en que eran muy mal los Super Bowls, cuando doy ni más, sobre todo mucho la nacional. Ajá. No, no sé, me acuerdo, por ejemplo, los 49ers precisamente contra los Chargers, unas madrinas, Dala siempre se pillaba de manera estrepitosa a los Bills, ¿no? Era muy disparejo. Pero bueno, de hecho, ahorita yo, creo que es más fuerte la americana recientemente. Pero a ver, pues le entramos al tema de los Super Bowls. Un poquito de edad. Venga. Entonces, lo primero que vamos a analizar pues es corebacks. Y aquí lo que vamos a comparar es lo que suena mucho el tema de Mahomes Playoffs versus Mahomes Temporada Regular. Y lo mismo de Purdy, porque algo que hemos, tenemos como intuiciones, pues ha tenido un desempeño que no tuvo durante una temporada regular, ¿no? Entonces, ¿qué estamos midiendo aquí? Tenemos el PA, que son puntos esperados añadidos. En otras palabras, lo que te quieren decir... Yo había leído, como es la NFL más, pi. No, así como el pi. Como el chicharito, el chicharito. El chicharito, el chicharito. Pero no, no, no es el PA. Y aquí lo que estamos midiendo es cuántos puntos está haciendo un coreback por arriba de un coreback promedio. Ok. Entonces, un coreback promedio ahí diría cero, en otras palabras. Entonces, en la temporada regular, Mahomes se comportó como, ligeramente por arriba de un coreback promedio, y su mayor aportación, pues evidentemente, fue en un tema de aire. Si vemos igual también a Purdy en temporada regular, fue mucho mejor que Mahomes. Aportaba más del doble de puntos durante la temporada regular de lo que aportaba Mahomes. Y ahora, ¿qué pasó en playoffs? En playoffs vimos a un Mahomes que casi se triplicó de lo que hacía en la temporada regular. Ajá. Mientras que Purdy disminuyó, pero poquito. O sea, tampoco la disminución. De 9-7 a 8-3. Sí, pero aquí te estamos diciendo que te da dos, anotaciones sin gol de campo, y aquí te está dando un poquito más que un anot. Y esto le tendrá que ver desde el punto de vista con la experiencia, porque bueno, pues a través de cuentas, Purdy es nuevo en estas instancias. Claro. Mientras Mahomes, pues ya, a pesar de que es joven, pues es un viejo lobo de Marte. Sí. Mira, aquí lo que me llama la atención es que Purdy no solamente es novato, es novato en la NFL. Sí. Esta es su primera temporada completa, y pues tiene, la verdad, muy buen PEA. Sí, como dices, bajó un poco en playoffs, yo creo que esto sí también tiene que ver con la presión, y porque está contra los mejores, que fueron, bueno, finalmente eliminando. Ahora aquí, Mahomes, por supuesto, o sea, como dijiste, es un viejo lobo de Marte, igual que Andy Reid. La temporada regular no fue la misma que otras temporadas regulares de los Chiefs, sin embargo, en el momento que empezaron los playoffs, volvieron a ser ellos, volvieron a ser este equipo imparable, este equipo fuerte, este equipo que no le puedes dejar un solo error porque te acribillan, y aquí se ve con los números. Así es, y justo hablando de que no puedes dejar un solo error, aquí lo que estamos diciendo es más o menos cómo terminan las series de cada uno de los equipos, y esto específicamente solo en playoffs. En playoffs, porque tenemos otro boleto, ¿no? Sí, sí, claro. Hay equipos que tenemos los dos, o a tantos más, ¿no? Así es, y tenemos los datos también de la temporada regular, aquí lo voy a ir comparando con cómo fue cambiando, o sea, el porcentaje de series que terminan en anotación de San Francisco ha sido el mismo. Ok. Una de cada tres series están terminando en anotación. Ok. Luego el gol de campo y el resto sería un tema de que o ceden el balón o también por un tema de tiempo, ¿no? Ok. O sea, sus pérdidas de balón. Y por el lado de aquí, desde el lado atrás de mí, de Chiefs. Entonces, lo que podemos ver en playoffs es que el 23% terminan en anotación de sus series. Antes era el 20% en la temporada regular. Ok. Y también otra cosa que veíamos es de los goles de campo. Ahorita también es 23% y antes era 19%. Ok. Ahora, ¿me dices que este es el comparativo solamente post-temporada? Solamente post-temporada. Ok. Entonces, mira, está muy interesante porque si vemos hombre a hombre Mahomes con Prerdy, claro, Mahomes en post-temporada es mucho mejor. Pero si lo vemos como equipo, pues aquí te está hablando de una ofensiva muchísimo más fuerte. A mí lo que me preocupa de Kansas son los fumbles. Siete fumbles. Siete fumbles. Estás hablando de que está entregando el balón siete veces porque perdió. Aquí, en el Super Bowl, no puedes cometer esos errores porque te van a ganar. Bueno, los fumbles no necesariamente son errores. No, pero entregas el balón. O sea, puede ser. claro, claro. Porque hay fumbles a fumbles, ¿no? Claro, pueden acabar en post-temporada. Hay unos fumbles que sí, la calabaza, hay otro que es producto de un buen golpe, ¿no? No, No, y mientras tú recuperan el balón, cuando lo pierdes dices, ok, no hubo tanta gravedad. También hay intercepciones a intercepciones. Y justo ese es el matiz, las intercepciones que del lado de Puey sí pintan durante los playoffs y del lado de Mahon. ¡Wow! Claro, además hay que ver por qué fue la intercepción. Muchas veces ni siquiera fue culpa del coreback, sino que... Es un mal movimiento el receptor. Exacto. O un juradón del defensivo. De rebote la... Exacto, y de rebote, por supuesto. Muy bien. Pero sí está súper interesante esto también, menos entregas de balón y todo. No, pues aquí con los pitonizos todo es interesante. Es que así se llaman ya los pitonizos, los pitonizos. Los pitonizos. Mientras me toque venir a mí vamos a hacer los pitonizos. Ok. Ya con el werever. Ya con el werever. Ah, los analíticos contigo. Los analíticos. Ok. A ver, ¿qué onda con esto? Va. Aquí lo que nosotros estamos comparando es un poquito cómo contrasta el ataque por aire y por tierra de un equipo versus la defensa por aire y por tierra de otro equipo. Ok. Entonces, nosotros hicimos una clase de indicador que no me voy a meter a detalle, pero básicamente lo que te dice... Claro, te vas a decir no me voy a meter a detalle porque no me van a entender. En términos estadísticos. A ti que me pregunten por qué no me voy a meter a detalle. Básicamente lo que te dice en este caso es que en pases los chips son 11.3% mejores de lo que es la defendiendo en pases los 49ers. Y así es como lo estaríamos leyendo. Ok, sí, le agarré, le dice. Si te dice nada más así como que... Y también, bueno, algo que es muy interesante sería el lado de los acarreos que nos los pueden poner también. Hijo, este va a estar bueno. Pacheco y McCaffrey. A ver. Uf. Así es. Entonces aquí igual lo que nosotros estamos considerando es cuánto permiten versus cuánto realizan. Ok. Lo más interesante es que pues si McCaffrey hace mucho pero tampoco chips permite tanto por partido. Entonces en ese nivel pues ya termina siendo una diferencia de 18.3%. Muy considerable, ¿no? Sí, entonces aquí lo que estás diciendo es que los chips son muchísimo más efectivos en la carrera en comparación con la defensiva de 49ers en la carrera. Así es. Guau. Oye, ya casi todos se dicen inglés, ¿verdad? O sea, ya son los chips o los 49ers. Ya no se viene manejando mucho lo de los jefes. No, yo les voy a decir por favor. Para los que no sepan, yo soy intérprete traductora y lingüista. Los nombres propios no se traducen. Pero también la NFL yo creo que es la intención que tiene y es parte del mercado, ¿no? Sí, pero eso vino desde los 70 fue que los empezaron a traducir. Pero inclusive, ¿cómo traduces además los cafés cuando los browns tienen también el nombre por el dueño? Entonces tampoco, a ver. ¿Cómo los cafés? Los coffees. Los coffees. ¿Tú cuándo haces Estados Unidos cómo te llamas? Alfons. Alfons. Alfonso. 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 Bueno, bueno, ya, perdón. No, por ejemplo, antes Goofy en México era Tribilín. Sí. Vale. No sé qué. Date interesante. Venga, venga, venga. A ver, disculpen ustedes. ¿En serio? Aquí lo que estamos viendo es cuál es la efectividad de pases de Mahomes y con lo que queremos contrastar es más bien con la efectividad que tienen de pases contra la defensiva de 49ers. Ok. Entonces, que eso sería lo interesante. Sí. Aquí lo que más destaca es el largo a la derecha de 49ers. Que sea 43% tiene una gran diferencia con los otros. Ok. Y también del lado de Mahomes, les digo, justo es 43% su efectividad en pases de más de 20 yardas a la zona derecha. Entonces, ahí vemos también como un tema de vulnerabilidad para los 49ers para el Super Bowl. Ok. Claro. Muy bien, muy bien. Que me imagino que, digo, no sé que el análisis lo hizo Jordi, pero me imagino que tendrá que ver con ser derecho, ¿no? Lanzar largo, pues es más fácil lanzar, digamos, a tu derecha o a tu... No depende de tu perfil. Para mí es igual de difícil lanzar. O sea, con la que sea. Pero sí, tendrá que ver, no tienes la razón. ¿Cómo estás parado más la visión que tienes? Claro. Aquí lo interesante va a ser los receptores que tiene Kansas. Así es. Porque, pues quitando a Kelsey y a Rishi Rice no hay mucho. Entonces, aquí la defensiva tiene que, la defensiva de 49ers, por supuesto, tiene que aprovechar eso. ¿Pero qué tiene mejor números? ¿Kelsey o Rice? Bueno, lo que pasa es que Kelsey, sí. O sea, sí. Sí, tiene mejor rendimiento. Hablando de ellos dos. Y de Kelsey, pues ahorita los medios quieren que sea la estrella. No le toques este... No, no le toques este... Que se enoja, se enoja y no, no. Para acabar. ¿También tenemos temas estadísticos sobre eso? ¡Desempeño! Pues de hecho, hay muchas teorías conspiratorias de que se va a declarar... ¡Ay, sí, no, por Dios! Con el que tiene los shiftes marciana y no sé qué tal. Bueno, a ver, ¡desempeño! Y bueno, esto es en contra de lo que hay normalmente en las casas de apuesta. De hecho, muchas casas de apuesta están teniendo a 49ers como favoritos. Así es. Y nosotros aquí lo que hicimos es que no tomamos toda la historia. O sea, también tomamos cómo está mejorando Kansas para hacer este cálculo de probabilidades. 52 contra 48. Que también sigue siendo, digo, un... Un saludo muy cerrado que necesitaríamos la moneda a ver qué dice, ¿no? 52, 48. Aguanta las carnitas. ¿Ahora qué va? El águila bolsón. Águilas gana chips. ¿Gana? A ver. Águilas. Los titanizos acertados. Ya no tenemos. Los titanizos. Ya no tienen que ver el Super Bowl. Oigan, muchas gracias por recibirnos, por recibirme. Gracias. Saludos al Wereler que fueron a estar con nosotros. Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Antes, les digo antes, Goofy era trivilín. A ver, Bruno Díaz. ¿Y por qué? Bruno Díaz, ¿quién era? ¿Eh? Batman. No, Bruce Wayne. ¿Cómo que Batman? No lo digas. Gracias, gracias. Continuamos, es hora de Caliente Center. No está Mariana, pero bueno, a falta de pan, tortillas. Gracias. Se trabó. Los datos están por todas partes. Entran en tu cabeza sin darte cuenta. Estamos rodeados por ellos. Los analíticos en Caliente TV.